¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Creo que aquí lo máximo que llegué fue... No sé si la 18... Ronda 18 o algo así... Vamos a ver hasta dónde llegó hoy... Tengo el canal un poco abandonado y tal, pero bueno... No hay mucho tiempo, hay mucho... Mucho que estudiar y tal... Este modo es un modo que me gusta bastante... Personalmente me gusta bastante a mí, no sé... Porque no lo metieron en Black Ops 2... Entretenido, vaya... Es bastante entretenido, en mi opinión... Se acabó... Vamos a ver cuántos puntos consigo hacer... No sé si esa calavera está toda guapa... Bueno, wow... ¡Oh, osito! Uy, mira... Demante ahí... Bien... Voy a coger la escopeta esta... Venga, venid... Claro... Ahora que... Ahora que tengo la escopeta... Se acabó la ronda... Normal... Suele pasar... Ya está... Se acabó... A ver... Por aquí mismo que está más cerca... Y tú que da lo mismo por donde vayas... Yo creo que da lo mismo, vaya... Uh... Ojerito... Lanza llamas... Me gusta... Esto para mí... ¡Buah! Aforrarse aquí... Sí señor... Madre mía... Y... Me falta aquí esto... Y... Venga... A ver si me dura lanza llamas un poco... Mmm... Sí... Todavía me dura... Uh... No... Tengo lanza llamas... Venga... Joder... Tío... Ya se acabó... China Lake... China Lake... Morir... Pringados... Se acabó la ronda 3... Uy... Aquí hay... Más puntuación... Es importante la bonificación es esta... Es porque... No sé... No recuerdo... Pero cuando llegas a cierta puntuación te dan una vida extra o algo así... No me acuerdo... Exactamente... Olé... Sí señor... La mejor arma del juego... La minigun... ¡Mira otra! ¡Uf! 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 ¡Mierda! ¡Joder! Acabo de gastar la bomba sin querer... Acabo de gastar la bomba sin querer... Me han enganchado... ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Que me acorralan! ¡Que me acorralan! ¡Joder! El último ya está... No... Este es el último... Vámonos... Vámonos... No, no, no... Que me atropella... Este hijo de puta... Bien, bien... Vida extra... Guay... Oh... Guay, guay... Madre mi... Madre chaval... En mi vida me había pasado tal cosa... ¿Cuántos pájaros tengo, chaval? ¡Uf! ¡Cómo mola! ¡Mira! ¡Otro más! ¿Qué dices, tío? ¡Joder! Me acabo de despistar... Me acabo de despistar... Los putos pájaros... Me acaban de matar... ¡Morir! ¡Joder! ¡Morir! ¡Uy, uy, uy! ¡No me he dado punto, joder! ¡Qué piso! ¡Oh, tanque, tanque, tanque! ¡Morir! 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 ¡Vamos! ¡Tanque! ¡Es lo mejor que hay! ¡Madre mía! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vamos! ¡Me he cagado con 10! ¡Todo lo que viene aquí! ¡Más fuera! ¡Eh! ¡Mini Gun! ¡Mini Gun! ¡Mini Gun! ¡Mini Gun! ¡Mini Gun! ¡Me matan! ¡Por la mini gun! Y encima... ¡Joder! Encima se fue, tío ¡Me he cagado chis en 10! ¡Todo lo que viene ahí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Vamos! ¡Todo lo que viene aquí! ¡Vamos! 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 Voy medianamente bien después de alguna que otra picia un poco de seguridad Mierda, joder ¿Qué dices, tío? Si no me tocó, me cago en la puta Me quedan cero vidas, qué bien Y estoy rodeado Oh, escopeta, escopeta, escopeta Cuidado que viene uno No puede, joder Morir, pringados Vamos Y no me vendría mal que me regalaran una vida Puff No me vendría nada Joder, cómo corren Ya está, se acabó Bueno, vamos a ver cuántos puntos No estuvo mal 286.350 Va Normalito Bueno, pues nada Esta ha sido la partida de Dios Arcade No fue de lo mejor que hice en toda mi vida Pero bueno No estuvo mal Ahora el puto mono Así que nada Espero que os haya gustado el video Comentad, suscribiros Podéis seguirme en Twitter si queréis Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video